Mujeres Mujas de nuevo, con más sabor Te invitamos a la pista, traemos el calor Bring it on mujeres, ambiente Cuiden bien sus jebas, me gustan las ajenas Las nenas, las bellas Las rubias, las frescas De esa que utiliza mini faldas En su agenda One side to another I wanna see you dance like you other Girl in the world, make me twirl Wow Con mucho swing Y esos jeans, that's sexy me Vamos a bailar Pégate un poquito, no te eches para atrás Yo quiero verte bailando Yo quiero verte gozando Yo quiero verte bailando Yo quiero verte Yo quiero verte bailando Yo quiero verte gozando Yo quiero verte bailando Yo quiero verte Aquí la gente grita porque quieren vacilo Vengan las mujeres que aquí ya están los varos Y sobre la pista van perdiendo los control Y estos que son buenos, pero son primos Y sobre la pista lo veré 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 tomando Yo quiero verte bailando, yo quiero verte gozando Con este mambo Así mami, por ahí mami, el cartel Tú sabes, no te hagas A mover, todo el mundo, el cuerpo A mover, todo el mundo, el cuerpo A mover, todo el mundo, el cuerpo A mover, todo el mundo, tu cuerpo Ay, quiero ver mover Ay, que te mueves Oh, tú tienes que demostrar A mover, todo el mundo, el cuerpo Pobre que ensalten, hagan de ton Esa chica sí que lo menea Todo bailando está En Panamá no se quedan atrás Venezuela gozando está Colombianas, mexicanas, ecuatorianas ¿Y dónde dejan las dominicanas? Un pasito para adelante, por favor Un pasito más izquierda, por favor Pa'l otro lado, por favor Báilate el lado, por favor Un pasito para adelante, por favor Un pasito a la derecha, por favor Pa'l otro lado, por favor Báilate el lado, por favor Yo quiero verte bailando Yo quiero verte gozando Yo quiero verte bailando Yo quiero verte gozando Yo quiero verte bailando Con este mambo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!